¿A dónde irán? Y ahora háblenos un poco de usted, señor Parker. No hay mucho que decir. Peter vive con sus tíos. Ya lo había olvidado. Era de tu padre. ¿Qué haces aquí? Nada. No causes problemas. No toques nada. ¿Qué haces aquí? ¿Tienes alguna idea de lo que eres? 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 Los que guardamos. Y los que los demás nos ocultan.